Estamos hoy en el Radar en Blu Radio, en el Foro América Libre, estamos en Ciudad de México y hemos venido acompañando una alianza de decenas de organizaciones políticas de centro-derecha que han sentado una posición en torno a lo que hoy está pasando en América Latina, en particular la erosión de la democracia en varios países, la llegada de gobiernos autocráticos y sobre todo y esto que es lo más sensible y doloroso, la posibilidad de que ya existan presos políticos en varios países de nuestra América, haciendo un conteo rápido en Venezuela, en Cuba por supuesto y también en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega. Uno de esos presos políticos fue candidato a presidencia al opositor, está aquí en el Foro América Libre en Ciudad de México, es Félix Maradiaga que hoy es uno de los embajadores de la causa por la libertad de Nicaragua que hoy está bajo un régimen autocrático, bajo una dictadura, así con todas sus letras. Félix, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Blu Radio. Muchas gracias a Blu Radio, muchas gracias por darnos voz y por permitirnos contar la difícil situación de Nicaragua. ¿Qué está pasando hoy en Nicaragua? Colombia tiene una relación cercana pero a la vez no tan detallada de lo que pasa en Nicaragua, tenemos vinculación principalmente por el diferendo entorno del Mar Caribe en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero ¿qué está pasando hoy políticamente? ¿Qué está pasando en materia de derechos humanos en Nicaragua? Tres elementos fundamentales, en primer lugar Nicaragua y esta es la mejor forma de describirlo se ha convertido en una versión tropical de Corea del Norte, no existe en todo el hemisferio ningún otro país, ni siquiera Cuba, ni siquiera Venezuela, en donde se hayan roto relaciones con el Vaticano, se hayan expulsado a embajadores de España, de Países Bajos, de la Unión Europea, donde se han cerrado 28 universidades privadas, se han confiscado y cerrado colegios privados, la totalidad de los grupos de oposición ha sido declarado ilegal, hay en este momento 80 presos políticos y todos los excandidatos presidenciales que en algún momento decidimos unirnos en una campaña primaria para enfrentar a Ortega en el 2021, fuimos arrestados arbitrariamente. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que hay una migración masiva, estimamos que entre el 12 y el 15% de la población nicaragüense ha sido forzada al exilio, la enorme mayoría de esta población son naturalmente opositores y eso hace que no haya ya dentro del país suficiente densidad de las organizaciones opositoras para poder hacer frente. Y el tercer elemento característico del que estamos haciendo una alerta mundial es la persecución a la Iglesia Católica. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de una de las principales diócesis del país, de Matagalpa, condenado a 26 años de cárcel, más de 100 religiosos expulsados del país. En este momento 12 sacerdotes fueron expulsados al Vaticano en situaciones muy graves. Este es un resumen que demuestra lo lamentable de la dictadura. Sin embargo, nosotros no estamos de brazos caídos. Hemos dicho que Daniel Ortega es un problema hemisférico. Sus cercanas relaciones con Irán, con Rusia, con China, su lenguaje bélico, su oferta de colaborar directamente con Vladimir Putin en una presencia militar rusa en Centroamérica, ya deja de ser un problema estrictamente centroamericano. Daniel Ortega es un problema para la paz del hemisferio. Félix, ¿cómo fue el episodio de su detención siendo candidato presidencial? ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se produjo su salida del país? Su expulsión del país, además, en unas circunstancias supremamente dolorosas, indignas al punto máximo de quitarles la nacionalidad a quienes fueron expulsados en el grupo en el que usted estuvo. Hubo dos momentos. En primer lugar, en el 2018 se abrió un juicio en mi contra. Se me acusó de ser una de las personas detrás del supuesto intento de golpe de Estado, una total falacia. Lo que existió en el 2018 fue una explosión cívica, popular, espontánea, de indignación, frente a la dictadura de Daniel Ortega y de su pareja Rosario Murillo, que juntos mantienen al país en opresión. Me tocó vivir una situación muy complicada, intentos de asesinato, golpizas, y miembros de la comunidad internacional me evacuaron de Nicaragua. Yo regresé pocos meses después y en mi retorno se abrió un segundo proceso de persecución, originalmente de incluso casa por cárcel, y posteriormente 21 meses en situaciones extremadamente inhumanas, en una cárcel de máxima seguridad. En una situación similar se colocaron a varios otros excandidatos presidenciales, algunos en arresto domiciliar, otros en la cárcel de máxima seguridad, conocida popularmente como El Chipote. Pero abruptamente, después de casi dos años en esa situación de completo aislamiento, sin abogados, sin derecho a un juicio justo, bajo un trato muy inhumano, que yo definiría como torturas, abruptamente, el 9 de febrero del año 2023, fuimos llevados al aeropuerto de Managua, montados en un avión, y aterrizamos en Estados Unidos. Al aterrizar en ese mes de febrero de 2023, nos enteramos de que habíamos sido arbitrariamente despojados de la nacionalidad. ¿Y eso implica en la práctica que ustedes, Félix, no pueden regresar a su país, no tienen la ciudadanía nicaragüense, no podrían ejercer derechos ciudadanos según la dictadura de Ortega? Desde un punto de vista del derecho internacional, todos los que fuimos declarados apátrida somos nicaragüenses, no existe ningún mecanismo ni en los convenios internacionales, mucho menos en nuestra propia constitución, que establece que la condición de nacional nicaragüense es permanente. No obstante, el régimen reformó la constitución, para que 222 personas, más otro grupo adicional de más de 90 personas, entre las que se encuentra, por ejemplo, mi esposa, perdamos a perpetuidad, según la letra de este vergonzoso decreto, primero constitucional y posteriormente de una corte, nos impide no solo regresar a Nicaragua, nos declara en muerte civil, es decir, no podemos tener propiedad, se nos ha quitado toda la propiedad, a algunas personas se les ha anulado incluso el derecho a poder emitir certificados de paternidad a los hijos que tienen en Nicaragua. Es una situación barbárica, una situación medieval. Si ustedes recuerdan, el derecho romano establecía el destierro como la pena que solo era superada por la pena de muerte, cuando habían ciertos pobladores a los cuales era políticamente muy costoso matarlos, no se les podía matar, se les desterraba. Ortega ha recurrido a medidas que ya son absolutamente obsoletas, como es el destierro, como es la declaración de apátrida. Nosotros estamos trabajando de la mano de la comunidad internacional para recuperar nuestro derecho a la nacionalidad, para reorganizar una oposición democrática, no violenta, cívica, desde el exilio y para mantener la esperanza de que Nicaragua pueda regresar en algún momento a la democracia. Félix, ¿por qué la persecución de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica? La Iglesia Católica se ha convertido en la única institución que venía ejerciendo una voz de protesta en el marco de la doctrina social de la Iglesia. Y digo, venía ejerciendo porque lamentablemente la represión, los 13 sacerdotes que fueron arrestados, la condena a 26 años de cárcel de Monseñor Rolando Álvarez, 8 sacerdotes desterrados en febrero, 12 más recientemente, ha hecho que una buena parte de la Iglesia Católica haya optado como un mecanismo de protección de no continuar ejerciendo, digamos, una voz de protesta, que no era política, no era partidaria, era en el marco, repito, de la doctrina social de la Iglesia. Además de eso, Daniel Ortega le tiene temor a cualquier institución que promueva el pensamiento crítico, el pensamiento libre. Y por eso cerraron la principal universidad católica, la Universidad Jesuita de Nicaragua, conocida como la UCA. Félix, ¿qué tan expandido, qué tan posible es que el modelo de Daniel Ortega, el autoritarismo populista, se expanda por América Latina? ¿Cómo analiza usted desde su visión nicaragüense lo que pasa en otros países de América Latina? Es gravísimo porque Nicaragua, a pesar de que geopolíticamente hablando, es un país de poca presencia mundial, es un país de 7 millones de habitantes, obviamente no somos ni militarmente una potencia, ni mucho menos. Sin embargo, el comportamiento de Ortega, al no haber tenido las sanciones que ameritaba, al no haber sido respondido con la severidad que ameritaba, lo que ha hecho es que ha creado un estímulo a otros regímenes de corte autoritario para observar que si Ortega no ha tenido consecuencias, ellos pueden tomar medidas. Ha habido una especie de contagio, una especie de desmontaje de la tradición democrática interamericana, sobre todo en el marco de la OEA. Ortega se ha burlado de la OEA, se ha burlado de la corte interamericana y continúa teniendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Continúa siendo un tirano que tiene relaciones con algunos países del mundo. Nosotros estamos hablando de la importancia del desconocimiento de la legitimidad de ese régimen que es fruto de un fraude electoral y sobre todo de que la comunidad internacional se tome con suma seriedad las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. No sólo por un tema estrictamente nicaragüense, sino, repito, porque hay un estímulo perverso a ese comportamiento. Si ese comportamiento no recibe una respuesta contundente de parte de la comunidad internacional, lamentablemente veremos primero en Centroamérica como está sucediendo y luego en el resto del hemisferio un comportamiento más típico en esa dirección. Félix, ¿por qué es importante, en su opinión, pertenecer y asistir a eventos como el que hoy se realiza en México, el Foro América Libre? ¿Hacia dónde puede llevar la unión de diferentes movimientos políticos, partidos políticos de centro de derechos, organizaciones sociales y de otro tipo, ciudadanos incluso, en torno a esa bandera común? Porque las tiranías, las dictaduras colaboran entre ellas, se apoyan entre ellas, se financian entre ellas, se intercambian mecanismos de represión, prácticas, y las democracias no lo hacemos, no tenemos un ecosistema de democracias que combata el ecosistema de dictaduras. Hace tan sólo unos cuantos días yo regresé de Ucrania, a invitación del gobierno de Ucrania, de recorrer los territorios que han sido liberados por la extraordinaria y valiente acción del ejército de Ucrania, y pude de forma muy dolorosa, estoy realmente impactado, conversar con familiares de soldados ucranianos, de civiles ucranianos, de padres de niños de Ucrania, que han sido secuestrados y llevados arbitrariamente a territorio ruso. Y lo que me sorprende es que los métodos de tortura, los métodos de interrogación, las prácticas tiránicas que el ejército ruso ha hecho contra la población civil ucraniana, son casi una copia exacta de lo que hemos visto en Nicaragua. Hace algunos años incluso investigamos las prácticas de los mulás de Irán, y también se parecen mucho a las prácticas terroristas que se ven con algunos grupos en América Latina vinculados a la izquierda. En otras palabras, esto no es teórico. Esta red de tiranos colabora entre ellas, y por eso, para poderlas combatir, necesitamos desde aquellos que defendemos los derechos humanos, que creemos en la libertad, en la democracia, en la justicia, necesitamos altos niveles de coordinación. Y debo decirlo de forma crítica, no lo estamos haciendo. Y foros como este, otros grupos como el Grupo Libertad, que también es una iniciativa de varios expresidentes, tienen la tarea de generar mecanismos concretos de coordinación entre los demócratas del mundo para avanzar la agenda democrática y frenar este tipo de mecanismos. Quisiera decir sobre esa reflexión que preocupa la ambigüedad de algunos líderes latinoamericanos, sobre todo de las llamadas izquierdas, que bajo la bandera del progresismo no han condenado inequívocamente el terrorismo, la tortura, las prácticas, por ejemplo, de jamás. Creemos que esto está conectado al tema de la red de dictaduras. Este no es el momento de ambigüedades. El mundo se está dividiendo entre un sector de personas, de instituciones que creemos que hay líneas rojas. La tortura, el terrorismo, el arresto arbitrario, la ocupación militar de territorio que no le pertenece, eso es, digamos, una línea roja. Y por otro lado están los que creen que se requiere un nuevo orden mundial y bajo la excusa del populismo, del supuesto antiimperialismo, donde está detrás de todo esto Rusia, Irán, incluso China, se está avanzando una agenda peligrosa. Félix, muchas gracias por estos minutos aquí en Blu Radio. Muchas gracias por compartirnos su experiencia y muchos éxitos en una tarea dura como es seguir intentando el regreso de la democracia a su país, a Nicaragua. Gracias a ustedes por la oportunidad.